Hola que tal gente bonita esta vez te voy a enseñar como puedes hacer este diseño o la decoración de una esfera con un simple cierre se ve muy bonito y como tiene diamantina se va a ver muy bien bueno rápidamente para esto vamos a necesitar una esfera del tamaño que tu quieras del color que tu quieras vamos a necesitar cierres del tamaño que tengas también los puedes reciclar porque muchas veces tenemos pues los jeans o así este cualquier prenda que ya no utilices pues le puedes quitar el zipper le puedes quitar el cierre y pues lo puedes ocupar hay metálicos y también lo hay en plástico entonces pues ya depende de ti este de que color lo quieras nada más lo que vas a lucir un poco más va a ser el tipo de dientitos porque lo encontramos en dorado lo encontramos en color plata y pues en los plásticos también depende de que color va a ser el color del diente ok bueno vamos a necesitar también silicón frío unas lentejuelas del color que tu tengas también vamos a necesitar aguja la pues la tradicional la que ocupan para coser ok y vamos a necesitar este tipo de material es un hilito como plateado también lo hay en color dorado si lo tienes pues que bien si no lo tienes no te preocupes puedes ocupar el hilo que tengas en casa como en esta le puse hilo pues del que te estoy mostrando ahorita y este lado tiene hilo pero de color rosita ok entonces no te preocupes ya depende de ti o lo que tengas también en casa para poder coser bueno y vamos a necesitar también pintura o pega diamantina o pintura inflable en su caso si no tienes nada de esto puedes utilizar resistol y diamantina ok de este pues hay muchos colores también es el que tú quieras este es como opcional este es como para ponerle aquí es como tú quieras ok bueno pues rápidamente esos serían los los materiales que vamos a necesitar vamos a agarrar nuestro cierre ok y aquí le vamos a cortar en esta parte de aquí vamos a cortar aquí ok en esta parte de aquí lo cortamos ok ya que esté así ya listo nos tienen que quedar pues los pedacitos así ok ahora bien lo que vamos a cortar aquí lo vamos a cortar en esta parte de aquí con las tijeras aquí así y nos tiene que quedar así ok bueno te voy a enseñar rápidamente como lo puedes hacer este es un pedazo que tengo de otro le vamos a cortar aquí ok y nos quedan así como feitos no o como que se empieza a destilachar la parte de aquí pues nada nada más vamos a agarrar nuestro encendedor sino pues una vela o un cerillo lo que tengas en casa y lo que tengas en casa y lo que vamos a hacer es que le vamos a quemar estas partes de aquí para que no se empiece a deshilachar ok ya con este esto lo tienes que hacer grande ok ahorita nada más te estoy enseñando como hacerlo en un pedazo más pequeño vamos a agarrar la aguja y le vamos a insertar el hilo le vamos a dar aquí una vuelta para hacerle un nudo aquí barremos y aquí está un pequeñito nudo ok bueno vamos a agarrar nuestro cierre y lo único que vamos a hacer es que vamos a pasar así así nos tenemos que ir por todo el cierre ok así y adentro por todo el cierre por todo por todo ya cuando terminemos de pasar todo el hilo en el cierre lo único que vamos a hacer es que vamos como a presionar un poquito aquí y se va como a hacer así como corrugar ok pues yo quiero hacer este entonces este ya nada más le hago un nudo meto le doy una vuelta a la aguja así y pues ya con eso ya atoramos y pues ya no nada nada más cortamos y nos tiene que quedar así esto es un pequeño pero lo que te estoy diciendo estoy haciendo más pequeña para que veas lo que estoy haciendo ok tú vas a hacer esto con todo tu cierre bueno nos tiene que quedar así ok de esto nos tiene que quedar así lo tenemos que pasar por todo por todo y nos tiene que quedar algo así esta vez yo tengo ya estos ya hechos para que tú veas que es el más corto del video bueno ahora sí ahora vamos a agarrar nuestra esfera y nuestro silicón frío si tienes la pistola de silicón está bien utiliza esa ahora vamos a poner un poco de silicón aquí y vamos a ir dando forma con el cierre ok vamos a agarrar aquí y en ti está darle forma la forma que tú quieras ok bueno esta vez así entonces pues pues yo creo que venga por acá le vamos a aplicar tantito silicón frío atrás del cierre presionamos ok hasta el mismo cierre te va dando la forma de verdad está así y ahora le vamos a pegar un poquito aquí y pegamos ok y pues ahora quiero pasarlo aquí tenemos que dejar que seque ok 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 y pues podemos hacer lo que el cierre va nos está indicando también si quieres entonces este lo vamos a pasar para acá y ahora le vamos a pegar tantito aquí en la parte de aquí atrás un poquito más aquí es la forma que tú quieras darle y ahora este lo podemos doblar por otro lado así ok 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 pues este ahora lo podemos mover no sé tal vez así vamos a dejar presionado ok y presionamos vamos a dejar presionado hasta que el silicón pegue ok y pues tú le vas a ir dando la forma con el cierre así nos vamos a seguir hasta taparla completamente puedes utilizar varios colores no solo de uno o lo puedes ocupar dependiendo del color que sea tu árbol ok bueno pues aquí podemos poner tal vez otro color y así nos vamos a poder ir siguiendo todo esto bueno pues ya seco lo tiene que quedar así es la forma que tú le vayas a dar ok le puedes dejar así la esfera pero si no quieres te recomiendo que utilices la pintura inflable que es la que pega muy bien pues en plásticos en telas dejamos una hoja y lo único que vamos a hacer es hacerle así por todo por todo este ya es diamantada entonces si no tienes la diamantada no te preocupes puedes ocupar una pintura inflable sin diamantes así con perdón con la diamantina y puedes agarrar un poco de diamantina de la que tú tengas en tu casa y así se va a ver más vistoso y no se va a desprender la diamantina como si lo estuvieras haciendo con el pegamento ok que nos le vamos a hacer así y pues nada damos unos pequeños toques así para que quitemos el exceso y nos tiene que quedar así ok y ya nada más en las partes de aquí como en estas vamos a agarrar un poco de silicón frío así vamos a agarrar ahora una lentejuela y la vamos a poner así y pues no se en cada parte de aquí también le puedes poner aquí y le ponemos otra también puedes combinar las lentejuelas si es que las tienes si no solamente de una ok así y así te vas a ir por todo por toda la esfera y pues esto nos tiene que quedar así así se ve muy bonito pasas de lo pues de lo tradicional algo más bonito y de verdad que no te cuesta mucho el cierre pues ha de estar hasta como en unos 3 pesos o 2 pesos y es de muchos colores muy bonitos no es difícil solamente es paciencia pues espero que te haya gustado si te gustó el vídeo manita arriba y suscríbete gracias